Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y después de mucho, mucho tiempo de no grabar nada, pues aquí estamos, una vez más, vamos a darle continuidad al proyecto que teníamos pendiente, ni más ni menos que nuestro Ironman hecho en Inkscape, tenemos en pantalla hasta donde vamos actualmente y el día de hoy pues vamos a hacer, pero quién sabe, tal vez le damos cristiana sepultura a este proyecto, iniciamos con la parte de la ingle de don Tony Stark y como nos damos cuenta, pues bueno, aquí está la parte de la pierna que es esta que tenemos acá y lo único que habría que hacer es trabajar acá y añadir varios, varios nodos adicionales empezamos por la parte central y pues vamos hacia abajo, solo que esto tendría que ser más o menos por aquí, no hay problema porque como ya vienen los dos de una sola vez pues podemos jugar con ellos, más o menos por acá, por supuesto que vamos a hacer esto y tal vez vamos a hacer esto y por ahí, más o menos, más o menos también, saben que de hecho esta parte de acá, voy a seleccionar solamente un nodo y lo voy a traer más o menos por acá si nos damos cuenta, pues bueno, otra cosa que habría que hacer forzosamente es hacer esta pierna un poco más hacia adentro, me quedó pocilla, si me quedaba la pierna, pues ahora ya la cosa cambia un poquito vamos a seguir con esta parte de acá, vamos a hacer esto un poco más abajo, más abajo todavía ahora hay una un triángulo acá que debería ser como el suspensor un poco más abajo, pero antes de eso vamos a hacer esto un poco más en esquina y voy a hacer que vaya más o menos por acá y esto lo vamos a traer a que casi se ve ese con el tirador del nodo de arriba después de haber hecho eso, pues también vamos a añadir otro nodo que también lo quiero de esquina este en lugar de tirarlo hacia afuera, pues lo tiramos hacia adentro tal y como se ve en la imagen en la imagen y que es prácticamente donde van a converger estas tres líneas que vemos acá, que por supuesto vamos a tener que hacerlas converger exactamente aquí se me escapó la tercera línea pero bueno, eso realmente no es del todo vital al menos no de momento me voy a acercar un poquito en la imagen también para que se de cuenta que prácticamente a partir de acá es que yo debo tirar mi línea que va a venir más o menos aquí si que de repente esto ha quedado demasiado curvo pues siempre hay solución hay solución para todo las abuelitas dicen que todo tiene solución excepto la muerte y que pues quién sabe no será que realmente la muerte es la gran solución vengo yo pero de un filosófico ya ve que de repente la ausencia hace que uno se plantee cosas diferentes ya en serio esto más o menos debería de quedar por ahí y además si usted se da cuenta pues falta una una línea que parta más o menos desde acá esta parte de la pierna me alejo me alejo que pase un poquito por encima de la línea que acabamos de crear tiene una pequeña curvatura y debería de llegar pues más o menos por aquí antes de tener una curvatura adicional por supuesto que tal vez esto se nos fue muy abajo así que lo subimos y esto un poquito más curvo de lo que estaba si se da cuenta pues esto mejora bastante la apariencia vamos a quitarlo de ahí para que vean ya ya tiene eso no mucho más apariencia solo que vamos a mover estos nodos y voy a agregar uno adicional solamente para seguir la misma línea que tiene este de abajo vamos a subir este un poquitito y a bajar este que lo quiero de esquina también se da cuenta también dada la naturaleza del dibujo que estamos llevando a cabo pues esta casi solo nos hemos batido por decirlo de alguna forma con nodos de tipo esquina estos romboides que tenemos aquí arriba bueno también nos falta por ejemplo un par de líneas aquí y allá que no son ni lejanamente complicadas ahí para dar la impresión de estas divisiones que tiene acá y por supuesto también tenemos una línea que viene aquí luego viene aquí 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 y se pierden más o menos por acá finalmente finalmente vamos a hacer la siguiente que es prácticamente por decirlo de alguna forma es lo que engloba el six pack como ha dado en llamársele a esta a esta parte de de la armadura sí sí no sé son horas eso ah ups perdón estos dos los quería mover un poco hacia el centro porque estaban bastante fuera de fuera de la línea que yo quería mostrar ahí vamos a acercarnos un poquito y a corregir ese saliente feito que teníamos ahí esta parte de acá realmente tendría que ver aquí y esta línea tendría que salir más o menos de por acá ahí y francamente francamente creo que estas tendrían que estar un poco más hacia adentro ups puntito definitivamente tiene que estar más adentro así que esta viene por acá y prácticamente nos podríamos deshacer de esta pequeñuela que tenemos ahí un poco fuera de forma eh sabe que no ya sé que es lo que pasa de repente a veces se se vuelve un poco difícil ver cuál es el problema y el problema precisamente es esta parte de acá es decir estos tres nodos tendrían que estar un poco más hacia adentro ah no solamente dos nodos perdón estos dos nodos tendrían que estar más hacia adentro más o menos por ahí y este por supuesto pues un poco más abajo sí para dar la impresión de 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 delgadez si es que se le puede llamar así desbeltez de la armadura de don tony vamos a hacerla ups del nodo no del extremo ahí ahí todavía vamos a traer esta capa que no quede todo deforme ahora si se da cuenta la parte de la pierna está bastante segmentada y en el dibujo original que hicimos pues simplemente es una es una sola línea de acá hasta acá cosa que por supuesto no es así y que venimos añadimos una línea más que salga que sobresalga quiero decir vamos a hacer esto un poquito más hacia adentro y esto levemente curvo solo levemente porque pues como ya dijimos la mayoría de estos de este tipo de dibujo conociendo que pues estamos hablando de una armadura tendría que ser pues bastante cuadrada ahora ahora corregimos este lo traemos hasta acá y corregimos estas líneas empezando por el hecho de que esta en realidad lo voy a deshacer de un nodo nada más y esta decía yo tendría que venir estas dos tendrían que venir más o menos por acá esta línea de en medio se extiende hasta llegar acá de esta la verdad me puedo deshacer porque viene a ser esta de aquí arriba y esta se conecta con la parte de acá abajo bien vamos a hacer que este nodo se ponga ahí donde debe estar y ya la cosa pues cambia bastantito vamos a darle un poco más de de buen ver a la armadura se da cuenta pues nos quedamos cortos le hicimos muy poca cintura y pues necesitamos superhéroes esbeltos no como somos la mayoría en la realidad que tenemos mucho más carne que voluntad lo dije es cierto perdón creí que solo lo había pensado y ahí está eso es más o menos el aspecto que quería darle a la armadura un par de cosas adicionales que no están dentro de esto y es el hecho por ejemplo de que quiero duplicar esto voy a traer a mi relleno y borde de donde lo saco de acá objeto relleno y borde y voy a darle un desenfoque voy a duplicar ah pero también a este de este me quiero deshacer del trazo solamente quiero darle desenfoque a la parte vamos a duplicar voy a este darle un desenfoque de 5 a ese este era realmente el que tendría que darle un desenfoque y me deshago del del borde el trazo quizá aguanta con un poco más más o menos por ahí lo mismo voy a hacer con los ojos le cuento que en lo que he estado ausente de estas de estos tutoriales me he instalado ni más ni menos que el fetora 20 y y y y cuáles son mis impresiones está bonito está bonito el nuevo sistema operativo está bastante bastante bonito voy a desagrupar desagrupar de nuevo ahora sí le decía el sistema operativo está bastante bonito pero tal vez un poquito más vistoso yo no le he instalado nada adicional tal vez por porque no es lo bonito lo que me interesa del sistema operativo sino lo funcional no de repente sí me vuelvo medio indulgente conmigo mismo de instalar alguna que otra cosa pero digamos que en términos generales a nivel de funcionalidad el sistema operativo está muy 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 bonito por supuesto que 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 las actualizaciones son mucho más seguidas que mi viejo fedora 17 lo cual es bastante obvio eh pero todavía le detecto un par de de fallos por ejemplo a la hora de creer los mensajes las notificaciones por ejemplo la los programas que quedaban anclados que al minimizarse no quedaban en la pantalla sino que quedaban anclados en la parte de abajo ahora es un poco más difícil sacar esta esta barra de notificaciones si se dio cuenta pues batallé como tres veces de darle uno dos tres eh golpecitos en la parte de abajo en este momento lo estoy diciendo y si se da cuenta pues no no lo logro no lo consigo entonces de repente eh cada vez tienen que mejorar un poquito esa parte pero por lo demás me parece un sistema operativo bastante o una versión del sistema operativo fedora bastante bastante buena de nuevo objeto relleno y borde ya lo puse al día con los chambres eh si usted no es salvadoreño eso de chambre es como como el cotilleo que se le llama en otros lugares eso es un chambre lo puse atrás hacia atrás hacia atrás por ahí solo para simular un poquitito de luminosidad en las partes en donde corresponde que nos falta bueno entre otras cosas quiero esta parte de acá esta tengo que sacarla si usted se da cuenta eh pero lo voy a hacer a través de los nodos porque es precisamente esta parte de arriba la que tengo que hacer hacia arriba más o menos acá y ahora esta parte de acá específicamente específicamente estos dos nodos de acá lo voy a poner simplemente al nivel nada complicado si usted se da cuenta estos dos nodos de acá me están haciendo estorbo lo muevo este de acá tendría que ir hacia arriba lo muevo y así de fácil lo muevo casi que podríamos dar por finalizada esta esta ya larga serie de tutoriales han sido once tortuosos tutoriales yo sé que estarme escuchando eh con la misma temática durante once tutoriales no es una tarea fácil y si usted le ha dado el seguimiento respectivo oigan si yo lo conociera le daría una medalla porque a veces ni yo solo me aguanto así que nada infinitas gracias de verdad por el seguimiento no solamente a esta serie de tutoriales sino a todos los tutoriales que he publicado a lo largo de estos años en mi blog diseño libre y pues en el canal Aguatemala Chávez eh en youtube verdad el blog es aguatemala2 punto blogspot punto com porque le insisto porque de repente hay cosas que no necesariamente publico en youtube porque no son videos sino que de repente son cosas que se me ocurre hacer y que pues lógico siendo yo parte de la maravillosa comunidad de software libre pues siempre quiero compartir con usted y de repente son cosas en blender cosas en Inkscape pequeños tips que no no tienen un video pero que igual considero pues de alguna forma importante compartirlo entonces suscribas al blog vaya de repente eh aprovechese de lo que ve todo lo que usted ve en en no solo en ese blog sino que en los otros dos aguatemala aguatemala2 y aguatemala3 los números pues en números eh punto blogspot.com este tienen contenido creative commons así que pues jamás de los jamáses se le va a demandar por utilizar ese contenido de repente en algún en algún trabajo que usted haga no o simplemente si solo quiere eh guardarlas para la posteridad no es tampoco ningún problema repito eh diseño libre eso es aguatemala2 punto blogspot.com lléguese suscríbase de ese gusto eh ayude a que la maravillosísima comunidad de software libre crezca y prevalezca esto está este arroz casi se ha cocido no hay mucho más que hacer solamente estamos dando los últimos retoques a nuestra armadura de Don Pony Stark y pues como se dará cuenta está bastante similar bastante parecida no está igual claro que no está igual eh no es la intención digamos que sea una cuestión igual sino que pues simplemente demostrar que se puede ¿no? y que se puede hacer desde un maravilloso software libre como Inescape dicho esto damas y caballeros una vez más pues muchísimas gracias eh nos vemos esperaría yo la próxima semana con una nueva una nueva serie ya sea en Lender Inescape y Gimp eh hay tanto 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 software que se puede utilizar que no deja de software así que nada yo soy Andrés otra vez muchísimas gracias una vez más y más y más para videos idealmente de forma semanal pues de repente a menos como en nuestras semanas anteriormente en este un maravilloso es un proceso de aprender lo que estás por eso no puedo ver más pero de lo contrario pues en las aplicaciones a la vez con estos softwares siempre van a estar ahora le dejo exactamente como está la nueva para que ustedes le hagan las cosas que le hacen falta por supuesto no crea que me den cuenta si por ejemplo aquí esta parte de acá que está más hacia arriba esta parte de acá que está más alargada igual que está la parte de los días la parte de la la parte amarilla pero eso se lo voy a dejar tal como está para que usted lo haga le voy a agradecer infinitamente que me comparta sus resultados si es que se decide hacer esto o los resultados de lo que sea que usted haga que le para lo cual mis tutoriales le haya servido compártalo conmigo de verdad se lo voy a agradecer infinitamente porque significa que no es como este hablando así de nuevo nos vemos espero yo la próxima semana hasta entonces y para siempre larga vida al software libre no es como la propiedad mi me que me 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 me